¡Carnalillos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Sao Celta y pues bueno, les da la bienvenida a una review más de un mod para la versión 0.9.5 de Minecraft 2P. Carnales, así es, ya estamos de regreso grabando. Ya volví de mi viaje este de fin de semana. Bueno, me mantuve un poquito alejado de las redes sociales, por eso es que no les comentaba nada. Inclusive, pues sin las redes sociales también es YouTube. Sí, ya, guau, sí, ya, ya, el punto es que no estaba, ¿no? Y que por eso es que no les podía contestar. Y si no mal recuerda de estar un poco enfermo antes de irme y pues bueno, como pueden ver sigo en las mismas, así no es que peor. Pero no importa, o sea, lo importante aquí realmente es que les traigo mods, ¿no? Carnales y que no estoy dejando el canal ahora sí que vacío. Entonces, bueno, esperamos que esto sea simplemente momentáneo, es un dolor de garganta que pues yo espero se pase pronto. Simplemente como que la traigo cerrada, pero bueno, este no es el caso, ¿no? Vamos a hacer un review al mod del Fenix, ¿ok? Y si se acuerdan que le subí la versión 1.1, ya estamos en la 4, entonces pues vamos a hacer un review a todo lo que no le hemos hecho. Entonces, pues nada, ya saben, aquí abajo está el link de descarga del forum. Lo único que tiene que hacer es ir y darle un toque donde dice Soundboard. Entonces, bueno, ya una vez que tengamos este, bueno, qué versión de la noche la estoy usando es 1.7.8. No estoy seguro si ya salió alguna otra, pero si es así y si jala con este mod, voy a dejárselas aquí en la descripción, ¿ok? Y de momento está el 1.7.8. Entonces, pues nada, en el zip que se van a descargar va a venir el punto, este, la textura y va a venir también el JS que es el mod. Una vez que instalen esas dos cosas, vámonos ya directo a la review, me pueden escribir ustedes diagonal items, cosa que le agradezco muchísimo al creador. Ya que este, no puedo hablar, güey. Ay, ya que esto, este comando nos ayuda demasiado ya que no nos da los items tal cual que agrega el mod, sino que nos da lo necesario para poder crearlos, ¿ok? Y diagonal items, recuerden que la I de items va con mayúsculas, si no, no les va a funcionar. Y pues, bueno, les tiene que aparecer esta etiqueta de items añadidos. Entonces, bueno, les digo, les da todo, todo lo que necesitan para, para la, para la creación o así, para el crafteo de los diferentes, este, objetos que agrega. Pero en esta versión de 4.0 solo le vamos a hacer review a lo nuevo, ¿ok? Al menos a lo que yo no le he hecho review. Si quieres ver lo demás, este, lo puedes, este, hacer aquí abajo en la descripción. Te dejo el video de la versión 1.1 para que cheques los demás crafteos, que es la armadura y no recuerdo que otras cosillas. Pero bueno, este mod le vamos a hacer, les digo, la review de estas cosas. Estas dos espadas son nuevas. Este wey no lo había dicho, que es el creador, Lucien Game Pro, algo así, no recuerdo bien cómo se llama. Y también el Fénix le agregó nueva textura. Ok, se supone que agregaba otra cosa a este mod, que las bolas de fuego. Que quiero suponer que es esto, pero no sé si fue por mi Minecraft, que hice mal, quizás sea un bug, no tengo idea. Supone que esas cosas te teletransportaban, como las, este, Ender Pearls. Pero bueno, no sé, no sé qué pasó, no sé si hice un fallo mío o del mod. Pues ahí, carnal, está el creador que me diga. Entonces, bueno, vámonos directo a la review. Para la espada explosiva que necesitamos simplemente son 6 de polvora, 2 TNT y una espada de madera, ok. Para la espada instantánea necesitamos 8 de esmeraldas y una espada de madera en medio. Para el huevo del Fénix, que les digo, esto les enseño el clasito de nuevo, ya que, pues, vamos a ver la nueva textura del Fénix. ¿Se acuerdan que la versión pasada sí estaba así como que, eh, medio X, pero, bueno, van a ver ahorita cómo se divagó? Son dos huevos, uno de Flint y son 6, este, de fuego. ¿Cómo se hace el fuego? Por cualquier cosa vamos a recordar. Simplemente es quemando carbón, ok. Así, así de sencillo, quema carbón y te da fuego. Eh, Luciano Gamer Pro. Era el, este, lo que les estaba, el nombre del creador, ¿no? De hecho, del mod, él mismo se puso en su mod. Son 6 de Redstone, dos huevos y uno de Flint, ok. Eh, creo que en el momento no va a ser nada, pero, bueno, vamos directo a los reviews. Las espadas instantáneas, que es lo que hacen, pues, lógico, matan, este, instantáneamente. De un solo golpe, matas a la entidad que estés golpeando. Como pueden ver, este, baja demasiado, eh. Por alguna extraña razón tiene muy poca durabilidad. Bueno, también esto lo hace, no hace tan fácil, ¿no? O sea, sí está difícil de crafteo y todo, pero, pues, ahora sí que están matando a güeyes de un solo golpe, pues, como que no está, no está muy cool, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo a su favor de la espada. La otra espada que también tenemos por acá es la espada, este, explosiva. Eh, bueno, ya se dará una idea, cuando golpees a alguna entidad, lo único que va a hacer es una explosión. No estoy seguro si los maté de un solo golpe, pero al menos a la vaca sí. Entonces, pues, bueno, el Luciano Gamer Pro, les digo, este es el skin, este, del creador, que realmente no hace nada. No, no entiendo. Bueno, creo, creo que me dijo en un comentario, o él lo puso en su mismo forum, que iba ahora a agregarle movimientos, o que te iba a atacar, algo así. No recuerdo bien qué es lo que le iba a agregar, pero, pues, al menos yo intenté atacarlo y no pasó nada. Eh, el huevo del Fénix. Ok, el huevo del Fénix, aquí es lo interesante, lo que me gustó más del mod. Que ya está, ahora sí que, pues, diferente. Como pueden ver, ya no es la misma textura. Creo que la vez pasada era un zombie, o era un aldeano, no sé, pero con textura acá de fuego, se veía bien. Pero le faltaba este toque, ¿no? Simplemente que fuera el dragón. De hecho, es el Ender Dragon, si se pueden ver. Si se pueden ver, eh. Creo que es el Ender Dragon, creo. Y, pues, nada más le puso la textura del Fénix. Y esto es lo que, de hecho, yo había mencionado, si no me equivoco, en el video pasado, que sería una buena idea. Y, pues, espero que me haya hecho caso. Y, si no, pues, ya tenía la idea, pues, qué bien, carnal. Qué bueno que pensemos igual. Entonces, bueno, esto es lo que agrega el mod. Si quieres ver la armadura, la review de las cosas pasadas que no mostré en este mod, pues, bueno, está aquí abajo el video para que veas y lo cheques. Y, pues, nada, carnal, ya sabes, si te gustó este video, te encargo tu super like. Si eres nuevo, te encargo que te suscribas y me ayudes a compartir el canal con tus demás conocidos. Comenta aquí abajo cualquier duda que tengas y cualquier sugerencia. O, yo que sé, alguna felicitación. También es muy bien recibida. Carnal, más al ratito voy a subir el gameplay que debí haber subido el día de ayer, pero no pude por diferentes cosas. Este, de Mega Man, ¿ok? Mega Man, este, el juego que se supone que es el juego clásico, ¿no? Que se va a estar subiendo los domingos. Por esta única ocasión lo vamos a subir hoy día, lunes. Este, una disculpa por lo que se supone que hoy tocaba Minecraft. Pero, bueno, vamos a sustituir. Vámonos, no vamos a sustituir nada. Pero lo recompensamos el próximo domingo, el que viene. Este, va a ser un juego clásico. Si es que ustedes quieren que sea Mega Man, si no, pues ahí comentan alguna otra cosa. Algún otro juego, más bien, que quieran ver en lugar de Mega Man. Solo va a ser los domingos, aclaro. Y les digo, este domingo que viene vamos a subir el siguiente juego clásico. El episodio 2 de Mega Man, lo que sea. Y aparte Minecraft, ¿ok? Que se supone que debe haber subido el día de hoy. Entonces, pues nada, ya saben, estén al pendiente. Más al ratito se viene este juego. Espero que reciba, que reciba su apoyo. Carnales, gracias por haber estado aquí. Y pasen un excelente día. Muy buena vibra. Bye. No soy yo quien decide eso. Hay que aceptar las cosas tal y como son. Porque hay ciertas cosas que se salen de mi alcance. Pero lucharé por obtener aquellas que sí puedo alcanzar.